En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Libra, bienvenido. Libra, si deseas tener una atención personal, particular, por favor entra a arcanos.com. Muchas gracias. Una semana muy buena para el hombre de Libra en el amor. Va a encontrar armonía, paz, tranquilidad, que es lo que necesita la gente de Libra, que ellos están bajo el mando de Libra, de la balanza, del equilibrio. Una semana muy feliz y con muchos proyectos. La mujer de Libra en el amor. Bueno, mujer de Libra, estás pasando un buen momento en lo afectivo. ¿Para qué debaratar esta etapa de tranquilidad, de paz? Hay algunas cosas que te desilusionan, que no te gustan, pero conversa, pues no te quedes callada, porque si te quedas callada no te van a entender, no te van a comprender. Van a pensar que te enojas por cosas sin importancia. Si hay algo que realmente te molesta, convérsalo, porque la relación está en muy buenos momentos. Hay una discusión al interior del centro laboral de Libra. Mucho cuidado, pero es algo pasajero, que le va a molestar mucho, sí, porque Libra gusta de la paz y de la armonía en todos los aspectos de su vida. Pero nos tenemos que enfrentar siempre, cuando estamos trabajando o en cualquier otro lugar, a personas que no están de acuerdo, que tienen diferencias, eso es lo que está pasando. Se van a incrementar sus ingresos en Libra por un negocio que al principio parecía, tenía miedo de que no iban a resolver problemas, de que no iban a ganar. Van a ganar muy buen dinero, gracias a la pericia y gracias a la responsabilidad de Libra. Gracias por acompañarme.